En las altas montañas de Guatemala, el Día de Todos los Santos se celebra con un ritual hípico en el que los indígenas demuestran que sus antepasados mayas montaban a caballo tan bien como los españoles. Raúl Matías Gómez es uno de los jinetes. Todo el mundo, el que trae ganas, el que no tiene miedo, puede correr. Si usted quiere, le doy mi sombrero, la que monte. Cada cuadrilla de caballos cuesta alrededor de 14 mil dólares, dinero que es financiado por los propios nativos del pueblo Todos Santos Cuchumatán. La gran mayoría son migrantes en Estados Unidos que retornan especialmente para esta fecha como Basilio Calmo. Crucé Desierto, crucé Arizona, porque allá pues hay una mejor vida allá que aquí. Hay más oportunidades cuando tú lo aprovechas y si no lo aprovechas, pues no va a haber nada. El Día de Todos los Santos es la antesala para el Día de los Muertos, donde Basilio tiene a un difunto a quien recordar. A mi hermano, que apenas se fue hace cuatro meses. Atraído por la riqueza de esta expresión cultural, el fotógrafo ruso Artem Nazarov enfoca su lente para captar las mejores tomas de esta singular tradición. Esta carrera en sí no tiene nada que ver con la religión porque es una tradición maya, pero si alguno de los jinetes muere, ellos lo consideran un sacrificio para los dioses. La popular feria del Día de Todos los Santos también está vinculada con la ebriedad de todo el pueblo. Una fiesta de júbilo en la que, además de remembrar a sus difuntos, se celebra el retorno de los miles de migrantes que trabajan en Estados Unidos.